Yo que estaba tan contento por llegar a esta nación, por llegar al vacilo de los que hicieron el cuento. Me hablaban del monumento, de riqueza en poco rato, pensé en mi momento grato y juraba, le confieso que a los billetes y a peso le daría con el zapato. Al coger el avión, tuve un pensar relicario, pensé hacerme millonario al pisar esta nación. Yo pensaba en la ocasión, en la ambición del dinero, me habían dicho por primero, que pesetas y billones se recogían por montones dentro de los basureros. Pensé al dejar mi bohillo, de mi Puerto Rico amor, que al regreso de Nueva York, Puerto Rico sería un mío. Pensé en mi libre albedrío, tantas cosas cuando beso, y al volver con mi regreso, a Puerto Rico del viaje llevaría estrenándome un traje de billetes y a mil pesos. Me dijeron Isabel, vete y no vas a paso muy lento, que a los billetes de a quinientos y a los billetes de a diez, ya le darás con el pie. Y hoy ve claro el jibarito, acá igual que el perroñito, tienen lo mismo de bande, siempre los peces más grandes devoran los pequeñitos. ¡Gracias!